Good morning Estoy aquí sentadita que voy a editar el vlog de ayer y ya esta noche subí el video del tutorial y estoy, me encantó ese maquillaje y ese video y este nada, estoy aquí también hablando con con dos suscriptoras este que una de ellas es Bill Marie Domenech que ella y yo, nosotros no las bodas de nosotras fueron el mismo día y ella me está hablando de que si ya mismo cumplimos aniversario que el año se ha ido súper rápido y yo le digo que sí, que qué emoción pero que para mí no está emocionante porque voy a estar sola pero este pero es increíble de verdad cómo se ha ido este año, se ha ido volando volando, volando y y nada, pues estoy editando el vlog de ayer para ahorita ponerme a editar también el tag que grabé ayer para subir hoy pero lo subo más tardecito y ese es el status el update hasta ahora todavía no he recogido ni nada hoy me desperté ayer me desperté con dolor de cabeza y hoy me desperté con dolor de cabeza también por alguna razón no sé por qué y Roquito está allí afuera mirando para afuera mirenlo allí papá que tú miras parece que está mirando que hay pajaritos volando y él se pone a mirarlo todavía no lo he sacado y Jonathan se le quedó el almuerzo de hoy entonces yo lo llamé a ver si quería que le llevara el almuerzo pero me dijo que no me dijo que que allí en la base hay un sitio de comer que él va y se compra cualquier cosa este así que hoy voy a cocinar temprano porque me imagino que va a venir muriéndose del hambre hoy voy a hacerle pasta que fue lo que me pidió y y eso me vino a visitar el You're Kiss Man jajajaja y esto que está aquí es la paleta de MAC la Pro Palette de MAC y el porque esta es la que caben dos dos inserts y me pedí el insert para los blush y el insert para esto es el insert para las sombras el insert para los blush y esta es la paleta y esas tres cosas me salieron en 12 dólares y yo lo que pagué fueron como 5 porque usé lo que me sobró de de la gift card de que me dio mi hermano y su esposa lo que tuve que pagar fue 5 como 5 dólares por por la paleta y los dos inserts ay que estoy emocionada porque quiero los blush y eso ponerlos en la paleta cosa de poder hacer Back to MAC ROCO cosa de poder hacer Back to MAC a los paquetes que tengo porque ustedes saben que si te llevas 6 en paquetes vacíos te regalan un lipstick por lo menos aquí en Utah sería un lipstick porque no hay una tienda más comodal que solamente están los stands dentro de Macy's y de Dillard's se pone loco entonces este porque si es en un stand en una tienda solamente te dan lipstick pero si es en una tienda MAC como tal te dan o puedes coger los sombras o lipstick y miren aquí está la paleta la saqué ya de la caja vamos a ver como la abro y así viene entonces viene dividida con esto y aquí pones uno de los inserts y aquí pones el otro y vamos a ver yo lo que tengo son dos sombras y una de ellas es de Puerto Rico pero mami me la va a enviar entonces este y las voy a depotar y ahí está ya le puse los inserts ven blush y sombra y voy a buscar el voy a ir a ponerle el polvito de Macy's que esa fue una de las principales razones por la que compré porque ese polvito viene ahí suelto solamente y no quiero que se me vaya a dañar así que lo voy a poner a mírenlas aquí en la luz que me jueguen las cierras así ay estoy tan emocionada y la cerré que bruta le voy a poner el polvito que yo lo tengo yo lo uso y lo pongo aquí todavía donde vino para que no se me vaya a dañar y miren yeeey que emoción que emoción que emoción y voy a ponerme a depotar el blush este que da pena porque se ven tan lindos en el empaque pero si puedes llevar seis productos y ya la base está a punto de acabarse seis productos y te dan un lipstick gratis pues que mejor que eso y reciclas el empaque y te ocupan menos espacio los polvos y eso no el bronzer no el bronzer es muy grande es como que los blush y esas cosas y la sombra bueno me di un bañito y eso aquí tengo la carne descongelando que todavía está como palo este y estaba pasando pañito a los muebles y eso entonces les quería enseñar que hoy se me olvidé enseñarles la cosa es que a las muchachas que enviaron un paquetito este yo apunté todas las direcciones y todo para responderle y enviarle unas postarcitas y yo pensaba comprar como un paquetito de thank you cards o algo así pero dije ¿por qué mejor no las hago allí? son más especiales entonces aquí está la primera que no voy a decir para quién es este nada esto es un papelito de un paquetito que me enviaron entonces como está tan bonito y perdonen mi letra es horrible así que cuando reciban las postarcitas van a ver que mi letra es horrible y que es imposible para mí escribir en una línea recta porque soy zurda entonces el papel tenía esta decoracioncita que dice hello dream today y estas flores entonces yo le pegué esta porque se veía bonita y ahí tengo la primera no he hecho más ninguna este pero no voy a decir para quiénes son para que se emocionen cuando les llegue ahora voy a ver si aprendo cómo hacer los sobres así bien espectaculares como este muchas de las muchachas que me enviaron que ellas mismas hicieron las cosas voy a ver si busco videos en youtube y eso pero esa la hice anoche y se me olvidó enseñárselas ay entonces este no les conté porque ayer les conté que ellos me dijeron una mala noticia y una buena noticia la mala noticia era que pues que no va a estar para irse pero la buena noticia es que el sábado ustedes saben que yo les dije que él trabaja este fin de semana pues el sábado yo me tengo que ir con él tempranito porque en la primera formación le van a dar un AAM que es un Army Achievement Medal porque es una medalla un reconocimiento porque en unos eventos que él organizó y todo eso este tuvieron unas statistics super altas y todo salió super brutalmente bien y todo eso entonces este pues las esposas van cuando le dan esas medallas y eso y me dijo que fuera que me fuera con él y eso entonces este después yo me subo para acá y cualquier cosa por la tarde lo busco o él sube con con alguien este pero si estoy feliz estoy I'm a proud wife y eso entonces este ahora voy a esquiar estoy aquí hablando con con mami con mi mejor amiga Keila y con Nilce y eso hago como ahora no puedo ver Grey's Anatomy sin Jonathan porque Jonathan está ahora enfiabrado con Grey's Anatomy este ya yo vi todos los seasons de Gossip Girl pero lo puse de nuevo y lo voy a ver desde el primer season en primer capítulo que a mí esa serie me encanta yo no sé si ustedes la han visto y si no la han visto deben verla está en Netflix están los los seis seasons así que voy a doblar esta ropa y estoy lavando otra tanda de ropa en lo que veo Gossip Girl para ponerme a cocinar que ya son las dos y media ahí está la pasita de John ya yo comí yo llevo el trabajo y yo estoy pintándome las uñas me pinté la de los pies de este color de Orly que es el lollipop porque en los pielos de Orly me duran un montón y ahí está no se ve en los pielos de Orly me duran un montón pero en las manos no me duran entonces tengo este nuevo de la marca Julie G que las venden en Rite Aid solamente y es como lo único que no tienen no tienen nombre entonces este ah si se llama bikini y es como no se como se ve en la cámara es como un coral pero es como neón y ya me puse mi tratamiento y todo y me saqué las cutículas y todo y ahora me voy a pintar las uñas a ver como queda porque vi este color lo vi y oh me iba a morir me enamoro y van en 3.99 entonces en Marte y fue que yo veo a Sam Sherman ella es una youtuber de acá de Estados Unidos y ella ama estos en Marte de Julie G y siempre las uñas se le ven los colores tan bellos como bien vibrantes entonces por eso fue que me motivé y lo compré les voy a enseñar miren el en Marte como se ve es que esta luz miren que color más espectacular y es totalmente neón pero una cosa miren eso super neón lo malo de los colores neones es que la mano se te ve como un poquito más trigueñita de lo normal no sé por qué porque miren la diferencia esta mano miren la diferencia esta mano pero estoy obsesionada con el color miren eso ay lo amo y cuando uno se lo pone queda como es como difícil de aplicar yo creo que al ser tan neón entonces es como mate pero yo me voy a echar encima el top coat la primera capa queda bien fea pero después estos son más que dos capas creo que me voy a dar una tercera pero voy a esperar el que se me seque ay pero lo amo tanto estoy obsesionada es un color miren perfecto para el verano ahora este y Julie G este yo creo que ella es una youtuber que hizo su propia línea de martes y todo no estoy segura pero estoy casi siempre no estoy 100% segura pero creo que sí pero este es más este oh my god estoy obsesionada total se los voy a enseñar de nuevo porque es que es muy bonito y ahí está John jugando Assassin's Creed y ahí está que tiene espejuelos que son gafas puertas porque se los he pedido cambiárselo y yo le digo que parece un cieguito con gafas dentro de la casa tres capas es el número secreto déjenme ahí le di tres capas y ahora ya tengo el el clear coat y todo ay me encanta tanto este color estoy obsesionada y sé que ya lo saben pero es que no lo supero de tan lindo que es el color bueno recorte a Jonathan y ahora estamos viendo terminando de ver un capítulo de Grace Anatomy que estábamos viendo para acostarnos son las doce y media pero mañana él se puede levantar más tarde porque mañana tiene que ir al doctor por la mañana a cortarse los puntos entonces las citas a las nueve y media que por lo menos se puede levantar más tarde y por eso decidimos hacer esto hoy ahí está el recorte y todavía tiene las gafas esas por no querer ir a buscar los espejuelos normales en el carro estamos tomando margaritas y también estaba editando el video del tag que grabé ayer para terminarlo de editar y ponerlo a subir ahorita antes de cuando me vaya a cortar no sé dejarlo subiendo por la noche y que suba solito por la mañana y estoy depotando estoy depotando una sombra de mar que tengo aquí esta es la un color enojado ahora no me acuerdo el nombre pero este ya la saqué del case este es el blush que voy a hacer lo mismo y ahora la voy a poner en la plancha la voy a poner aquí y la pongo aquí y entonces ella poco a poco se va a ir derritiendo y se va a despegar y ahí está la sombrita la tengo ahí porque esto que es de metal se calienta bien brutal y este es el plastiquito donde donde está entonces uno lo mete aquí uno lo mete aquí y entonces esto lo puse para Back to Mac y la sombra esta es la Rue que es una anaranjada mate que esta es para un tutorial que me pidieron entonces para saber cuál es la sombra cogí el stickercito este del nombre que traen aquí atrás ven este sticker del nombre y la puse también en la plancha rapidito pero la puse menos tiempo porque el sticker sale más fácil y se lo puse aquí atrás cosa de yo siempre saber cuál es el nombre de la sombra y ahora vengo y la pongo ahí entonces este este es el polvo emphasize y miren como es la paleta ven que trae la división esto es emphasize y esta es la paleta y después si uno quiere sacar la sombra lo que hace es que levanta la paletita así por la esquinita y ya yo solamente tengo esta sombra y otra más de más que está en Puerto Rico pero que mami me la va a enviar y ahora voy a el plush que le puede saber cómo es la la primera parte que no le entiendo con la sombra entonces la otra parte es en este ven en esta en ese área que está ahí déjame ver cómo lo hago en ese área que está ahí uno viene con un cuchillo así finito y lo va separando baby grabamos aquí en lo que hago esto rápido ahí se ve me avisa si se ve cuando estoy metiendo el cuchillo sí esto hay que hacerlo con calma porque no se puede cortar lo puede ahí ¿se ve? ajá y lo levantas así ahí está entonces ahí metí el cuchillo ahí y salió volando el blush pero ahí está ¿lo ven? y ahora lo voy a poner en la plancha a calentar y sacarlo ya y ahí está el blush y le pegué ya también el cuchillo del nombre y va para su sitio ahí y ya tengo tres cositas en la paletita de MAC y ¡Ay!